Me llaman el Museo Negro Yo es que soy mestizo y heredero que Dios quiso de esa relación ardiente De mi madre lo sencillo, lo aguerrido y lo valiente De mi padre aquella chispa pa' pensar correctamente Por ser un hijo de museo hay mucha gente que habla, yo los dejo que comenten Pueden hablar lo que quieran que a mi no me cae ni peste Porque el gallo que he chispeado pega bien con los machetes Permitan que yo les diga en este verso y su rima Aunque muchos se molesten Hablar mal de los museo, eso es un acto inconsciente Pues parte del desarrollo nos lo ha traído esa gente Villanueva toque el arpa, yo quiero que me acompañe Entre titla y tenorete, jale me duro las cuerdas Quien quita y suene más fuerte Que voy a cantar un joropo pa' que le quede a esa gente Un regalo es mi canción Que nace de un corazón que se mantiene latente Que escucha sonar una arpa, se emociona y se estremece Porque al joropo lo cargo como un tatuaje en mi mente La mejor música llanera la tiene Luis.com Con arpa cuatro y maracas y el grito de mi garganta Nace un joropo llanero, el mismo que estoy cantando pa' emparrandar a mi pueblo Y enamorar las muchachas con mis versos romanceros Ese joropo que cruza cañadas, ríos y llanuras, calcetas, montes y esteros Que vuela sin compasión, todo detiene en linderos Por eso lo ando buscando para cantarlo de nuevo Y es que el joropo en mi vida me ha dado entrada y salida Momentos malos y buenos ha estado en mis alegrías, en mi tristeza y miedo Porque él conoce esa historia que encierra mi cancionero Historia del alma mía que también lleva metida La esencia pura de un pueblo Esencia que se los juro aquí en el pecho la llevo Por eso es que a mi joropo no me canso de defenderlo Venezuela hoy te canto y contigo me emparrando Al son de un punavichero Como no voy a cantarte si es que te llevo en el cuero Como lleva aquella estirpe todo aquel que es buen llanero Tengo un corazón grandote que corre fuera de lo onde Sin rienda, bozal ni freno Que alcanza de atrás pa'lante a ese joropo altanero Que dejaré de cantarlo si es que esta noche me muero Me siento muy orgulloso de haber nacido en Apure, tierra de José Romero Porque Apure me enseñó a cantar un golpe altanero Y también a trabajar por mi música y mi pueblo Yo me formé en San Fernando Cantando en esos parrandos Son parte de mis recuerdos De aquella infancia feliz que hoy se me ha puesto tan lejos Nostalgia de tiempos y no me duele cuando me acuerdo Y al pensar en tantas cosas Regresarme me provoca A esos tiempos que se fueron Volver en silla a un caballo Y ponerle sus aperos Y cantarle a las muchachas pa' despertarlas de nuevo Hoy mi pluma se conmueve Siento que el alma me duele Por culpa de esos recuerdos ¿Dónde estará tanta gente? Sé que algunos ya murieron Para ustedes va este canto Que Dios los tenga en el cielo Allá quedó mi pensar Pero traje mi cantar Pluma, garganta y cuaderno Un arpista y un cuatrista Y el chichácter paraquero Para decir orgulloso Que Venezuela es primero Y con esta me despido Porque mi canto va ido Quiere alcanzar mundos nuevos Entrar en sus corazones En los años venideros Viva la música nuestra Lo mejor del mundo entero